No pasa el tiempo, no sé qué hacer Todo es tan lento, no pude Cien cigarrillos, que me fumé Suicidio lento, que supies Y no sé qué voy a decirte No sé qué sigue después Y no sé qué voy a decirte No sé qué sigue después Estoy cansado Lo supe ver Sé que mentirte No se siente bien Y no sé qué voy a decirte No sé qué sigue después Y no sé qué voy a decirte No sé qué sigue después Y no sé qué voy a decirte No sé qué sigue después No sé qué sigue después No sé qué sigue después